No sé ahora qué hacer. No tengo ninguna pista. A ver, help. Elijo una pista. El ojo. Sí, lo que os he dicho. El ojo, tenemos que hacer algo con él. Tenemos que dibujarlo en nieve o algo así, a lo mejor. No jodas. Pues qué guindilla más rara, ¿no? Pues porque me ha dado por darle, ¿eh? Esto lo he hecho de potra. Este ojo es redondo como una guinda. Si lo pintas de rojo, podría valer. Pero si eso ya lo he hecho, ¿por qué me das esa pista? Tengo que ponerle nieve encima. Desenterar nieve va a ser lo más difícil. Tal vez un cucurucho de helado. Cucurucho de helado. ¿Cómo podríamos sacar nieve, gente? A ver, voy a buscar aquí alguna pista. Pero si ya lo he hecho. Buena red, toma mi red, sube en la boquita. Si eso ya lo he hecho, ¿por qué me da pistas de algo que ya he hecho? Ah, que tenía que darle al botón simplemente. Y no le he dado. Vaya telado. Vaya gilipollez. Eh, mira, el cucurucho. Mira que tontería era, ¿eh? Darle click a través de la lupa. ¿Se supone? Sí, lo quiero coger. Sí, lo quiero coger. Ese es el tema, ¿cómo lo cogemos? Ah, me lo veo. Bueno, bien hecho, Chem. Todo lo que queda queda es el caldo. ¿Cómo podemos arreglarlo con el neve de nuevo? Todo lo que tenemos en la mano es un juego y un TV. A ver si hay algún objeto más interactuable. No. ¿La bañera se puede interactuar con ella? No. Vale. ¿Se apagó la tele, tío? Se supone que se ve como si fuese nieve, ¿no? A ver, espérate. ¿De atrás o de delante? A lo mejor me deja, ¿eh? Sí. ¡Ja, ja! ¡No! ¡JV Snow! ¡Hostia, chaval! Pero que... ¡Pela, eh! ¡Gracias, Alexo! ¡Ojo al tejo, 37 mesecitos! ¡No quiero la reveta! 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 ¡Otra vez! Mira, tengo un cacho aquí, ¿eh? Quizás él estaba alergic a cherries. ¡Estoy finalmente libre de esa espalda ridícula! ¡Esta viaje ha sido más difícil de que me imaginé! ¡Mr. Grinch! ¿Viste? ¿Viste de nuevo? ¿Viste de mí? ¡Viste de aquí вообще! ¡No! 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 ¡ Во qualquer que! ¡No! ¡ 쌓igné de así! Vale, hay que seguirle, pero bloquea la puerta Eh, ¿puedo verlo desde atrás? No, ¿no? No, no. ¿Puedo verlo desde aquí? 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 Es que esto lo puedo cambiar yo, gente No te lo pierdas Eh, tengo un 5 Tengo un 5 Vale Da igual, esto tenemos que averiguar nosotros como va a ser ¿Y cómo se puede averiguar, tío? Con una que no tenga 5 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo desde aquí? 5, 1, 6 4, 2, 8 es imposible 0, 1, 7 es imposible 1, 9, 8 es imposible 6, 4, 5 es imposible 7, 2, 5 es imposible 7, 2, 5 es imposible 7, 2, 5 es imposible 3, 8, 6 es imposible 3, 5, 1 Esta es posible Esta es posible Sería 5, 1, 3 El 1 es El 1 es El 3 es El 3 es Rojo El 1 verde Y en azul el 5 No Tendría que poner A lo mejor esto en orden Vale, espera Bomba, pluma O pluma bomba No, bomba Bomba primero porque está aquí Y pluma Esto sería 1 Espera, 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 espera Primero tendré que poner el rojo Que es el que primero meto Que es pistola calavera Calavera Ahí va Que he hecho Coño, he pulsado Calavera Pistola Vamos a ver No tendré que meter en orden Ya lo tenías El que tenía Solo pone el número Solo pone el número, a ver No Bomba, pluma Ah, pluma Ah, es verdad Vale, ya Pensaba que tenía que poner cada número Cada dibujo, ¿sabes? Hasta luego Vale 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 este paisaje callejero hostia los personajes habrán caído hostia como los pongas a salvo hostia ya los ha puesto a salvo, ¿no? no ¿cómo podría ponerles a salvo? a ver a lo mejor puedo coger la bañera del espacio ese, ¿no? ya, pero quiero cogerla vale, si la pongo así e intento que caigan pero el tema es dónde colocarla para que caigan aquí tendrían que caer por esta trampilla no 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 su animación de salto debe ser la animación de salto debe ser la joya ¿eh? legend of the secret legend of the secret legend of the secret es es una referencia al juego este ¿cómo se llama? ay, Dios ¿cómo se llama el juego este, tío? japonés al juego japonés tío al que le gusta necro tanto ¿qué es el Zelda? eso probablemente nos ayudará el legend of Zelda capítulo 3 ¿cuánto dura este juego, gente? el bueno, el malo y la princesa me cago en su puta madre this looks a lot like an RPG oh, it's exactly the kind of game I was destined to become before I was, uh, abandoned let's stop by waking up this character that's what you always do in these games hero wake up wake up wake up he's a sound sleeper if I yell any louder I might saturate my voice how could we wake him up? hay que despertarle, ¿no? pues con agua en la cara, ¿no? oh, no más sutil va a ser todavía, mira épale héroe ¿qué ha sido eso? está guay porque hemos ido a aventura gráfica y ahora vamos a aventura RPG avoce it yes, yes it's us it's me I'm not feeling well Típico de un RPG ¿Qué? ¿Qué? I say we go straight to the Dimensional Temple. We will figure it out when we get there, ok? What is it? Then go find the key. It must be around here, somewhere. This one's not the sharpest knife in the drawer. Are all video game characters stupid then? Why are you looking at me? Where could you have put the key to that door? What have you done? Well, open it. Maybe the key is inside. It looks like Mr. Glitch has been here. No, Sif. Ya vale. Eh, voy a atar a la gente. And a key, especially a key. Ya está. A ver, tengo el mazo. What happened? Did the glitchy hammer do this? I suspect that it shrinks the sprite it hits. Oh, I thought I saw the key behind the dresser. Anything else would have surprised me. User, a little help? It's about time. Go open the door now, hero. What now? Unbelievable! There's a key. A door. Perfect. We can finally get on with the game. The quest, I mean. Paisaje verde. Tengo tres vidas. Tenemos. Lo que tenemos que conseguir. Y el mapa. Vale. Do you have anything shop to keep them with? La espada de la vida podría valer. Los aldeanos dicen que está en el claro mágico loeste. Your sword of life? Yeah, that sounds like a good idea. Careful! Madre mía, que ha retrasado. Ha perdido una vida, seguro. Did you not see the hole? Pues no. Hay que tener más cuidado. Claro, los personajes de RPG nunca ven los agujeros. A ver. A que me han quitado una vida. Ah, no. Verás. Verás. No, cállate. Voy a hacer que salte. Que agujero. Just don't move until we find a solution, ok? Joder. Alright. We're gonna have to cover that hole. But... With what? If we had a board, we could build a bridge. Oh, this is no time to be taking apart the interface you... Oh... That's... Smart. You will probably have to unlock the amphibian skill. Oh, I'm sure it doesn't have any intel points. So... Then... How are we going to get through? Le llamo tonto, eh? Those lillypads aren't there by chance. Oh, I thought I saw something jump. It must have been a fish. Your chest? But... Where did it come from? Really? That's what I call rushing a dungeon. Estarán la espada ahí. ¿Qué es eso? El monóculo perteneciente al abismo. También parece que está roto. Qué pena. Joder, está todo roto esto. Vamos a ver. Está bugueado. Tiene glitch. Oh! Esto lo hace grande. Very interesting. These two tools are going to be very useful as we move through this world. And of course you will be able to clear the chaos. As usual. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pero quiero quitar el cofre de aquí. Espera. Se cayó. Salta, bobo. Salta. Bueno, espérate. Salta. Retrasado. Quiere saltar. Gente. Ahora estamos haciendo progresos. Cuidado de no mover demasiado, héroe. La espada Excalibur. Se ve más como una copia de Excalibur. Pues sí, un poco. ¿A la más pequeña? Pues si no, este. Ahí mismo hace. Está atascado. No, a él no le hagas pequeño, la paga. Vamos, coño. Coño. La puta espada. La he roto. La puta espada. La he roto. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Sabéis cuál va a ser la espada, no? La vida esta. Se llama espada de la vida. Y casualmente parece una espada. Y tiene puntos de vida. O sea, que... O sea, que... Tenemos que buscar un destornillador. Tenemos que buscar un destornillador. Para quitar la espada de ahí. Tenemos que buscar un destornillador. Pero no sé dónde. Porque esta espada no vale como destornillador. No sé. 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 Y esto está. No sé. 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 Hay que usarla. ¡Escuchado tú! ¡Utia puta! Has broken another interface, user. An interface that's strangely resembles... Sword? Could it be the Sword of Life? It doesn't matter. You should do the trick. ¡Let's go! Es la espada de la vida legendaria. No es tan lejos, creo en mi. No lo creen. Lo está haciendo por propósito. No hay otra explicación. Es que es para cortar dos bosques. Dos bosques. ¡Darn Lord! ¡How original! ¡All right! Let's see what this interfer... This sword does. ¡No! ¡Que lo mata! This is the longest fight ever. They're not even doing any damage. Vale. Cuando él es pequeño, este, el otro ataca. Voy a hacerle grande y que me mate. Tío, cada vez me manda más lejos. Y ahora vuelve para atrás. Vale, tiene que haber alguna movida que podamos hacer. Saltan los dos ahí. Tiene que haber algo que podamos hacer. Porque... Si os dais cuenta, ataca. Y de así no ocurre nada. Vete que pego más rápido. Y los dos son grandes. No pasa nada tampoco. Oye... ¡Ey! ¿Si le hago cosquillas con la pluma? ¿Qué? ¡Joder! ¡Eh, mira! ¡Está dando el sol! ¡No! Iba a empujar esto, ¿no? ¡Empújalo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Va a ser al revés! ¡Espera! 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 ¡Ahí estamos! ¡Hasta luego, bro! ¡Ahora te caes! ¡Al agua! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia puta! ¡La que había que liar! ¡Coger la pluma! ¡Y toda la pesca! ¡Madre mía, chao! ¡Me cago en la puta, tronco! ¡Te cagas, eh! ¡Te ha currado el juego, eh! ¡Te ha currado el juego, eh! Hay una bomba ahí Hay una bomba ahí Te vas a pasar entero hoy No sé cuánto dura, la verdad No tengo ni idea Es que no lo sé Se muere He perdido una vida, eh He perdido una vida, eh Vale Vale, si le hago pequeño No... No se... No pasa nada Vale, si le hago pequeño pronto A lo mejor Ya es grande Claro, pero la bomba... ¡Es demasiado lejos! Nunca llegará a la puerta en tiempo ¿Podríamos darlele un atajo? Sí, necesitamos un atajo ¡Ay! No hay una bomba No hay una bomba Vale, no hay una bomba Que Cause a la bomba Vaya explosión no princess inside no dimensional vortex either and we're gonna have to work our way through this temple i'm guessing these switches aren't there just for decoration hero i'm not sure it's a good idea to stay here how about we leave this dungeon slowly very slowly stupid user you're making things worse 3 muchas gracias faralassur tío gente voy a seguir haciendo esto si se llena de serpientes algo pasó alguna caerá aquí vale no pesa lo suficiente hija de puta tiene que pesar igual a lo mejor has it stopped raining snakes good thing honestly i liked it better when it was raining a ver let's go vale vale i think it's probably coming from the sewer oh come on a big guy like you besides it's not completely dark you can see a little bit there's a locked bus door a switch a pause button uh oh no that was mine all right hold still i will light the way for you user can you light the way for him you did it you did it you're a real room as well chrysoe user it's a piece of bitch unfortunately the room doesn't look any brighter what oh very clever user vaya héroe de mierda qu Connecticut you what are we doing what do i do and what have we done something happened in the room something happened in the other room and that have we gone overch und oh Tienes para allá, bobo Vale A que se muere A que se muere Ah, acabamos de decidir cómo activar todos los switches Eso es genial, voy a ver Bueno, eso no es la combinación correcta Tienes que hacerlo mejor que eso Ah, está me dando el ruego O sea, os fijáis, ¿no? Esto está roto Aquí hay dos Aquí hay tres Y aquí hay cuatro O sea, el orden te lo dice en estos pilares Pero ¿cuál es cuál? Es que no lo sé Puede ser, también Esto puede ser tres Este uno Este el último, ¿no? Pero supongo que es en encenderse Uno, dos A ver, voy a encender primero el de arriba Vale, y ahora El siguiente El de abajo ¿Vale? Y ahora el tercero, este No, así no es Igual Ah Estábamos haciéndolo mal Estábamos haciéndolo mal, chavales Porque no habíamos visto esto Porque no habíamos visto esto O sea Este es derecha Este es arriba Este es Espera un momento ¿Necesitamos ver la ruina nosotros aquí? Claro, aquí están No es que sea derecha, izquierda Ya sabemos cómo va Vale, vamos a ver Aún así Aún así Tenemos que sacar el orden de nuevo Pero bueno A ver ¿Y si este es el uno? Vale ¿Vale? Este es el uno Este sería el dos En este caso El tres El tres Sería este Que era este Que era este creo Y el cuatro sería este Yo lo estaba haciendo al revés Yo estaba haciendo uno Dos Tres Y cuatro ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé por qué Me he empeñado en que este era uno Este era dos Este tres Y este cuatro Cuando no tiene sentido Porque debería ser la columna entera Porque si no este no cuadra Dese至 otro El martes ¡ Seguido! Tres Tres Fle persons Tres ¡Hino! El set Es tienen Tres Es muy conveniente para nosotros. Para todos. ¿Es él el final boss del juego? Creo que estaba esperando algo más... Impresive. ¡Como ahora! ¡Hero, crush él! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Fight, ¡hero! pretty much i agree with him on this one your fast equip Justin I have come in handy with the bomb earlier how much longer is it going to run around in circles he is never going to finish this game at this rate Ustedes, encuentran un camino para parar este proyectil. Está bobo. ¡Hostia! ¡No! ¡No! Esa le dará a él, ¿no? ¡Oh, va! ¡Guau! ¡Hit him harder, damn it! ¡No he posado en Zelda, chavales! ¡No he posado en Zelda, chavales! ¡No he se le den! ¡Oh! ¡Mira, user! ¡The exit! ¡It appeared because of their love! ¡It's beautiful, isn't it? Not anymore. I once knew, shall we say, a princess. Her name was Gigi. We were so happy together. Unfortunately, she suddenly disappeared from my source code. Probably because of my curse creator. Since then, nothing has been right. Without her, my existence as a game program is meaningless. Now, do you understand why I was trying to drive you away, user? I'm just an empty shell. A non-game. Pobrecito. Mira, Gaia. Un glitch. Hands off. I'm not your loot. I was looking for a way out in Old Ghost's chest. Well, there it is. At last. Mr. Glitch. Game. Get off my back once and for all. We just want to go home. Well, I don't. How can I stop you from following me? Let's say... Where is he going? Well, I'll see you next time. I'll have to keep you busy for a while. What have you done? Oh, two or three small changes in the game design. The kids are gonna love it. I will leave you now. I've gotta go carry out my evil plan. What do you mean? I already told you. The plan that we let me off. What's that? Where did that come from? User, close that pop-up. Come on. The whole world. Put anuncio, como jode. Como está en mitad de... We missed it again. Glitch, what have you changed in this game? You will find out surely enough. DLCs, dinero. DLCs, ya veréis. Glitch, what have you changed in this game? It's the hype! Blitch. Simply. Clique. A LED Patrol. PBCOM